Los Charros Pero ya casi negras le formó el rumbón Pero ya casi negras le formó el rumbón Esto llama rumba, se formó el rumbón Esto llama rumba, se formó el rumbón Aquí las fiestas muy pronto van a empezar Ya las parejas se deben de formar Listo los teclados, pronto sonará Lista las guitarras, pronto trinarán Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona Así, así A bailar, a bailar Pero ya casi negras le formó el rumbón Pero ya casi negras le formó el rumbón Esto llama rumba, se formó el rumbón Esto llama rumba, se formó el rumbón Aquí las fiestas muy pronto van a empezar Ya las parejas se deben de formar Listo los teclados, pronto sonarán Lista las guitarras, pronto trinarán Baila, baila, roncona Así, así, así A bailar, a bailar Y desde la comuna del humano conferido Los yerro ¡A bailar, baila, baila, ronco, 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 ron